Hola, muy buenas señorías, ¿qué tal me encontráis? Espero que me encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien porque The Witcher 3, The Will Hunt, con todos sus DLCs, con todas sus expansiones está en Steam a la cifra mágica ¡20 euros! Muy bien, muy bien, muy bien, ya sé lo que estáis pensando todos ya sé, ya ha habido ofertas anteriores que marcaban precios muy similares ha estado en la Playstation Store por esos precios ha estado en Goh, incluso por 15 euros bueno, en este caso son con todas las expansiones, etc, etc que la expansión del Blood & Wine, mucha gente dice que es incluso mejor que el videojuego original a mí me inquieta todo lo que sucede alrededor de The Witcher 3 tiene un halo de misterio y algo que siempre me hace dudar que siempre me fascina me hace dudar de lo que es el mundo de los videojuegos, ¿no? The Witcher 3 se ha ganado el prestigio de considerarse el mejor videojuego multiplataforma de esta generación de consolas cualquiera le preguntáis, que sepa un poco de videojuego y dice, el mejor videojuego que está en varios sistemas The Witcher 3 es la experiencia más enriquecedora te va a dejar flipando el videojuego tiene una altísima calidad para muchos que lo han jugado se ha convertido inmediatamente en su videojuego favorito excelente, realmente un videojuego extraordinario de acuerdo, fue muy premiado en el año 2015 y a mí una cosa que me llama mucho la atención y que creo que es buenísimo es que un videojuego como el The Witcher 3 que no es tan antiguo tan pronto se ponga a la venta por esos precios yo por supuesto recomiendo su compra a todo el mundo sobre todo cuando estamos hablando de esas cantidades tan pequeñas y de esa cantidad mágica es 20 euros con toda la expansión de acuerdo, totalmente recomendado videojuego maravilloso, mágico como no puede ser de otra manera de acuerdo pero, 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 pero cuando pienso en The Witcher 3 pienso en que hubiese sido de esa saga si la hubiese tenido entre sus zarpas Electronic Arts en primer lugar nos estaríamos todos ahorcando todos rajando las venas arrancándonos los ojos sería desde luego una miseria habría ya aparecido el The Witcher 4 y habría ya aparecido el The Witcher 5 y habría enterrado Electronic Arts para siempre esa saga y habrían despedido ya a CD Projekt o sea, habrían ocurrido todas esas cosas cajas loot microtransacciones por todas partes habría sido una verdadera tragedia pero eso, ¿no? es un misterio para mí como The Witcher 3 a partir de todo el exitazo que tuvieron de ser reconocido por toda la comunidad unánimemente tanto crítica como jugadores y no han explotado más la saga los de CD Projekt no han explotado más su nombre no se sabe muy bien lo que ocurre con el proyecto este del Cyberpunk dicen que van a haber imágenes en el E3 este del 2018 hay ahí como una calma chicha un silencio perpetuo no se conoce nada del proyecto por supuesto no hay gameplay no hay imágenes del videojuego simplemente un teaser breve no se sabe absolutamente nada más lo que quiero decir es que mientras otras compañías se habían hartado a prostituir una y otra vez la imagen de The Witcher y de Cyberpunk CD Projekt no lo ha hecho no ha aprovechado ese tirón con el tiempo sabremos si se han equivocado o no pero me ha llamado mucho la atención eso ya me parece un misterio todo lo que rodea a CD Projekt luego se hablaba de peleas internas se hablaba de que había habido muchos despidos muchos celos entre trabajadores en definitiva que no habían sabido un poco el ver el éxito el gozar de las mieles del éxito no habían sabido un poco encajarlo y luego y luego este gran misterio que de verdad quiero que me resolváis yo creo que unánimemente si hubiese una votación a eso con inmensa mayoría el mejor videojuego multiplataforma The Witcher 3 ¿de acuerdo? el The Witcher 3 es el videojuego más vendido y aquí es donde está mi pregunta ¿cuánto vende la calidad exactamente? ¿cuánto vende que un videojuego sea realmente bueno? ¿qué otros parámetros hay que manejar para que venda muchísimo un videojuego? The Witcher 3 hay varios factores que me parecen muy injustos que le hubiese servido a The Witcher 3 para vender todavía más ahora voy a ir con los datos de venta y os van a sorprender muchísimo muchísimo que este videojuego sea tan bien visto esté glorificado como el número uno de esta generación y que siendo el número uno no haya vendido bien en consolas sobre todo ¿qué otros parámetros hay que manejar? marketing publicidad constante son CD Projekt es un estudio polaco no hay nadie detrás realmente grande ¿qué tienes que tener detrás? ¿a una Nintendo? ¿a una Sony? ¿a una Microsoft? ¿para que te promocione a muerte? ¿tienes que tener detrás a Electronic Arts? ¿tienes que tener detrás a Activision en Blizzard tienes que gastarte la mayoría del presupuesto en marketing? la mayoría del presupuesto del primer Destiny el videojuego más caro de todos los tiempos la mayoría del dinero fue para publicidad para marketing The Witcher 3 tenía que haber hecho lo mismo otra cosa ese halo mágico ese aura que desprende el que se le denomina un videojuego exclusivo ¿por qué en un sistema el que sea? se vende más un videojuego exclusivo que otro videojuego que puede ser mucho mejor y no es exclusivo imaginaos que el The Witcher 3 hubiese sido exclusivo de Playstation 4 imaginaos que el The Witcher 3 hubiese sido exclusivo de Xbox One en Playstation 4 como videojuego multiplataforma lo que ha vendido en total de 73 millones de consolas 4,8 millones siendo el número 1 ¿hay algún videojuego que sea mejor que The Witcher 3 en Playstation 4? va sobre gustos ¿eh? pero en cuestiones de calidad de forma bruta por decirlo de alguna manera no sé cómo expresarlo quitando de en medio los gustos las cotas de calidad que alcanza The Witcher 3 no hay duda son altísimas vamos a decir que es la número 1 porque no es la que ha vendido más todo un poco mi el misterio ¿no? ¿qué parámetros sigue esto de las ventas esto de estoy completamente seguro de que a los piperos les interesa una mierda les interesa cero el The Witcher 3 esos 4,8 millones de personas que se han pillado el The Witcher 3 para la Playstation 4 ninguno de ellos es piperos ninguno muchos de vosotros tenéis ese grupito de amigos que son muy piperos aquí ninguno de ellos tiene el The Witcher 3 alguno de ellos lo conoce de 73 4,8 es una cifra ridícula vosotros diréis bueno pues en Xbox One será mejor espérate espérate según datos que no se pueden ni siquiera los únicos datos que son así son los de Playstation 4 pero los de Xbox One se supone que han vendido 35 millones de consolas y se supone que el juego en formato físico ha vendido 1.500.000 copias de 35 1.500.000 bueno aquí por lo de Xbox Live por lo del Game Pass podemos deducir que The Witcher 3 habrá vendido en realidad más pero en formato digital pero una vez más son cifras muy bajas luego tenemos el PC aquí también llama mucho la atención según los datos de las páginas estas de ventas para que veáis que ya estas páginas no hay que hacerla escaso desgraciadamente pone que ha vendido para PC 800.000 copias cuando en realidad ha vendido en PC The Witcher 3 más de 5 millones y una cierta diferencia ¿verdad? entre lo que dicen ya las páginas de venta y la realidad más de 5 millones porque lo han dicho los mismos DCD Project hemos vendido más de 5 millones en PC en nuestro sistema predilecto el sistema predilecto el PC ¿por qué? ¿por qué los jugadores de consolas no se han comprado en más el The Witcher 3 si se supone que es el mejor? hay muchos misterios en este sentido la calidad entonces no sirve no es suficiente para vender ni muchísimo menos al menos en consolas hay otros factores que de verdad que me quiero yo saber cuáles son y luego otro misterio son diversos temas pero todo lo que rodea The Witcher 3 y luego otro misterio es en 2015 había dos juegos que tenían un enorme hype todo el mundo hablando de ellos van a romperlo por completo uno era The Witcher 3 y lo hizo lo cumplió ¿cuál era el otro? a ver si lo recordáis el otro era para que veáis la memoria como funciona el otro era el Batman que ya está totalmente olvidado pasó sin pena ni gloria hubo un escándalo de por medio que fue su versión de PC la que ganó fue The Witcher 3 ¿cómo funciona esto del hype? de la ilusión la diferencia entre dos videojuegos que se le dio la misma cova antes y luego lo que ha sido la realidad también eso es un misterio lo del hype ¿por qué unos videojuegos ya se cree que van a ser maravillosos y luego resultan ser un pluf? ¿otros videojuegos que parecía que iban a ser lo mismo que el otro sí que lo consiguen sí que llegan a la gloria? no sé es curioso son muchas muchas preguntas que me hago ¿vosotros qué opináis sobre todas las preguntas que me he hecho? porque CD Projekt no lo promociona más no se ha aprovechado mejor de la marca no lo ha explotado más lo bueno que es que tan pronto se vean estos precios la calidad irrefutable del título y que sin embargo por no ser exclusivo no haya vendido tanto ¿qué es lo que tiene que hacer entonces un videojuego para vender tanto? que la calidad sea tan suprema que por toda la comunidad sea considerado el número uno y que sin embargo esa misma comunidad no se lo compre este es el tema es que es el tema la comunidad unánimemente todo Dios el mejor de Witcher 3 ¿te lo has comprado? no ¿y te has comprado otros videojuegos? pues sí me he comprado otros muchos videojuegos entonces aquí hay algo que falla o sea aquí hay algo que no me salen las cuentas no me sale bien la calidad se premia la calidad no se premia ¿qué es lo que se premia en realidad para venderse? bueno en fin señores vosotros que lo paséis muy muy bien con los videojuegos a todo el mundo recomendado esa oferta en Steam por 20 euritos The Witcher 3 con todas sus expansiones It Ya merece muchísimo la pena y a uno de esos videojuegos que a medida que va pasando el tiempo a medida que lo juegan más y más te vas dando cuenta de que joder era muy bueno yo en su día no me di cuenta de lo buenísimo que era y es gloria es una maravilla es de lo mejor de lo mejor de lo mejor que hay así que aprovechadlo ya que en realidad en números no se ha premiado tanto como debiera en PC sí que siempre ocurre siempre pero en consolas mucho blibli pero poco bla bla lamentablemente por no ser exclusivo yo ese es el único motivo que le encuentro lo planteo 4,8 millones en un parque de 73 millones imaginaos por un momento que el The Witcher 3 hubiese sido exclusivo de Playstation 4 y que hubiese contado con todo ese músculo de marketing que hace Sony esa campaña brutal que hace siempre con cada videojuego exclusivo suyo a que damos todos por hecho que habría vendido más de 10 millones habría vendido creo yo bastante más que el Uncharted 4 si se lo hubiese propuesto exclusivo de Playstation 4 por supuesto que sí entonces me estáis hablando que simplemente por ser exclusivo vende más es el mismo producto y exactamente igual pasó ahora que lo estoy recordando con el Rise of the Tomb Raider si hubiese sido exclusivo de Playstation 4 lo habría petado porque el videojuego tiene enorme calidad al no serlo incluso al haber aparecido más tarde para Playstation 4 el videojuego es que directamente no ha vendido bien en fin misterios intrigas que a mí me llaman muchísimo la atención y que yo siempre me planteo para aprender un poco de lo que es la mentalidad colectiva de la comunidad es que es muy difícil saber por dónde van los tiros en fin señores que lo paséis muy 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 bien con los videojuegos ¡HATLO! 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 HATLO! ¡HATLO!